Ricardo Gareca la pasa grave en la selección chilena. Jugadores de La Roja rechazan convocatoria del Tigre para duelos por eliminatorias. No hay compromiso en La Roja. Así iniciamos con una nueva edición futbolera del día de hoy, mis amigos futboleros de Gol Viral. Arrancamos ahora mismo. Gareca, en un momento crítico como DT, revelan que chilenos rechazaron su convocatoria a La Roja. En su última conferencia de prensa, el entrenador argentino reveló un hecho que ha desatado una ola de especulaciones. Varios jugadores no respondieron a sus llamados. Ricardo Gareca es uno de los entrenadores más reconocidos del continente, pero hoy enfrenta un momentos crítico en su carrera como seleccionador de Chile. El Tigre, quien revitalizó a la selección peruana años atrás, ahora se encuentra bajo una inmensa presión en su rol como técnico de La Roja. La doble fecha FIFA de octubre será clave para el futuro del equipo, ya que sus posibilidades de llegar al Mundial penden de un hilo. Actualmente en el penúltimo lugar de las eliminatorias sudamericanas con tan solo 3 puntos, debe enfrentar a dos gigantes del continente, Brasil y Colombia. El panorama es sombrío, y los resultados de estos partidos podrían sellar el destino no solo de la selección, sino también el del argentino como entrenador del equipo. Desde su llegada a Chile, Gareca ha enfrentado obstáculos dentro y fuera del campo. En su última conferencia de prensa, reveló un hecho que ha desatado una ola de especulaciones. Varios jugadores no respondieron a sus llamados, algo que él interpretó como una negativa a formar parte del proceso. Esta revelación ha abierto un debate en los medios chilenos sobre qué futbolistas se habrían rehusado a vestir la camiseta de la selección. Uno de los nombres que ha salido a la luz es el de Charles Aránguiz. Patricio Yañez, exfutbolista chileno y comentarista deportivo, fue uno de los primeros en señalar que Aránguiz podría haber sido uno de los que no respondió al llamado de Gareca. El volante, quien actualmente milita en la Universidad de Chile, había tenido mucha continuidad en el Internacional de Porto Alegre antes de su ausencia en la selección. Quiero ratificar y confirmar que Charles Aránguiz es uno de los nombres que no le respondió a Gareca. Desconozco cuáles fueron los términos, pero parece claro que hubo una negativa, expresó Yañez en el programa Círculo Central. Estas palabras han resonado en todo Chile, aumentando la incertidumbre sobre la relación entre Gareca y algunos de los referentes del equipo como Arturo Vidal y Gary Medel. Charles Aránguiz no es el único, pero Aránguiz no es el único que ha estado en el ojo de la tormenta. Otros nombres, como los de Gabriel Arias y Mauricio Isla, también han sido mencionados como jugadores que habrían rechazado la convocatoria de Gareca. Arias, quien comenzó el proceso como arquero titular, ha desaparecido completamente del radar, y según el periodista Gonzalo Fuyuox, esta ausencia no parece responder a razones futbolísticas. Arias pasó de ser titular a no estar convocado. Esto es imposible de justificar si solo se basa en rendimiento. Lo que es más extraño aún es que Mauricio Isla, quien fue capitán en los últimos partidos, tampoco ha sido llamado. Es rarísimo si se trata solo de decisiones técnicas, afirmó Fuyuox en TNT Sports. Chile, en la tabla de posiciones de las eliminatorias 2026, han pasado ya ocho fechas y el equipo no logró encontrar la regularidad en estas eliminatorias. Con Gareca al mando, los resultados no han sido los esperados y la sombra de una tercera ausencia consecutiva en la Copa del Mundo comienza a cernirse sobre Chile. Actualmente, La Roja se ubica penúltima con apenas cinco puntos, solo por delante de Perú, tres, que también cayó ante Ecuador en esta última fecha. Si bien la distancia con la zona de repechaje no es insalvable, el margen de error es cada vez más estrecho. En un panorama en el que seis selecciones clasifican de manera directa y una accede a la repesca, Chile quiere recomponer su rumbo rápidamente para no quedarse una vez más fuera de la máxima cita del fútbol mundial. Se viene en Brasil, local y Colombia, visita. Resultados de Ricardo Gareca como DT de Chile. Ricardo Gareca asumió oficialmente el cargo de director técnico de la selección chilena, el Pino de marzo de 2024, con la misión de revitalizar a La Roja y llevarla de nuevo a los primeros planos del fútbol sudamericano tras años de resultados irregulares. La llegada del Tigre generó grandes expectativas debido a su exitoso paso como DT de Perú, donde logró clasificar al equipo al Mundial 2018 y alcanzar una final de Copa América 2019. No obstante, desde su debut como entrenador, el argentino no consiguió una victoria en partidos oficiales. Hasta el momento, sus únicos triunfos fueron en encuentros amistosos, destacando las victorias contra Albania, 3-0, y Paraguay, 3-0. A pesar de esos resultados en duelos preparatorios, La Roja tuvo dificultades para trasladar ese rendimiento a competiciones más exigentes. Durante la Copa América 2024, el equipo chileno mostró un rendimiento discreto, empatando 0-0 contra la bicolor y Canadá, y perdiendo 0-1 frente a Argentina, lo que provocó una eliminación temprana. La situación no mejoró en las eliminatorias al Mundial 2026, donde los sureños sufrieron duras derrotas. Otra vez 3-0 frente a la albiceleste, y más recientemente, una caída histórica por 1-2 ante Bolivia en Santiago, un resultado que generó fuertes críticas hacia el equipo y su cuerpo técnico. No, voy por allá, voy por allá. Después lleva un mix, después lo saca a todos, deja tres o cuatro, y de ahora ya definitivamente casi no hay ninguno. Entonces, ¿para dónde va Gareca? Yo no entiendo para dónde va Gareca. Cabral era un nominado de verdad ultra importante. Sí, para entrar a Estados Unidos era complicado, pero para ser nominado a la selección chilena no tenía ninguna complicación, ninguna. No lo llamó nunca, lo llama ahora. Ahora, ¿por qué? O sea, ¿en qué está pensando Gareca? No sé. ¿Por qué no lo llamó antes Gareca? ¿Y por qué lo llama ahora? Hay mucho más. Hay mucho más. Fernando, ¿a dónde elegir? Pero, o sea, pero... No, no, pero la pregunta... Cabral recién lo puso Berizo, lo puso la semana pasada Berizo, y anduvo bien, no había jugado tanto. Está bien, a mí me gusta, me encanta. Por eso, lo llama ahora. Está bien, está bien. Bueno, vuelvo a decir, hay mucho más. Ya está, ya fue, ya fue para Gareca, y yo creo que él se equivocó en quizás en evaluar lo que se tenía acá, o se equivocó pensando en que iba a llevar a los históricos, y los históricos le demostraron quizás no solamente en la cancha, sino que fuera a la cancha, que no era recomendable tenerlo, y ya fue, ya está. Yo creo que él está entregado, para mí está entregado. Ya, por eso, pero yo digo que... O sea, es de acuerdo a lo que Lucas piensa, yo imagino que no, yo quiero creer que no, pero claro, o sea, él viene, hace esto, y bueno, ¿y con esto qué? O sea, no hay más, no hay más. ¿Y el desarrollo? ¿Y la pega de él? ¿Dónde está la pega de él? ¿Dónde está el desarrollo de él? ¿Pero te gusta la aparición de Vicente Reyes, por ejemplo? A mí me gusta, o sea, yo siempre defendí que el recambio no era artificial, era natural. Pero bueno, si después ya se te analizaron las elecciones y no hubo un técnico que pueda empezar a desarrollar a otros jugadores, había que hacerlo porque... ¿Cómo lo va a desarrollar él, Fernando, si no tiene nada que ver el desarrollo del fútbol chileno? Cero, po, Juan. Pero entonces, explícame, entonces, explícame... Tampoco llegó, no llega ni un año todavía, po. No, po, así no... Ya, entonces, pero explícame, entonces, ¿por qué él elige llevar a Arias como arquero y no a Brian Cortés? ¿Por qué? Porque en ese desarrollo sí puede ser protagonista él. Pero ¿por qué? O sea... No, yo te extiendo la pregunta, ¿por qué saca en esta nómina, ni siquiera lo pone dentro de los tres arqueros, a Gabriel Arias, siendo que era el titular? ¿Por eso? ¿Por qué? No entiendo, no sé para dónde va, no sé para dónde va, no tengo idea para dónde va, o sea... Porque, bueno, pero ¿cómo que no lo entiendes? Tú estás pidiendo que lo saquen, que no lo lleven, que no lo pongan, y ahora... No, no, ahora no te gusta, no sé. O sea, pero... No entiendo qué te gusta, qué no te gusta, no te gusta nada, Juan. No, lo que me hubiese gustado es que lo hubiese acertado desde el principio, por eso tiene un contrato así de grande. No, porque... ¿Y por eso estarás esperando que lo echen, entonces? No lo sé, pero, o sea, yo hubiese esperado de Gareca que esta nómina, que es bastante parecida a lo que él debió haber hecho desde el principio, lo haya hecho, ¿sabes cuándo? Mira qué obvio, es desde el principio. Pero él no lo hizo, él empezó a llamar a Bravo, que se le retiró, llamó a... Bueno, pero uno llega primero, Fernando, uno llega y tiene que ver lo que hay, tiene que... Pero ahí bien se hizo eso, perdón, los buenos técnicos que tuvimos nosotros, los buenos técnicos que tuvimos nosotros, Bienza, San Paoli, primero estuvieron errando, estuvieron fallando seis meses. Pero no me comparí los jugadores que había en esa época, no te hagáis el video conmigo, pero sí, los jugadores que había en esa época, era re fácil, pues, bueno. Bienza se demoró, se demoró en ver siete mil videos, bueno, en esa época para venir a Chile, por eso vino. Bueno, pero antes de llegar, antes de llegar, antes de llegar, cuando llegó, bueno, este no, este me parece que está viendo videos ahora. No, pero eso sería irresponsabilidad de parte del... Bueno, no sé, pero ¿por qué vino a llamar a Cabral cuando tiene que llamarlo? ¿Por qué llamó a toda la generación Dorada cuando no tenía que llamarlo? ¿Por qué se equivoca cada rato? Oye, ahora no llamo a Illa. ¿Por qué parece que está viendo los videos ahora? No llamo a Illa tampoco. No le echen la culpa a Gareca de esto, no le echen. No, ¿a quién le echen la culpa? Independiente que anda perdido, independiente que yo creo que ya lo único que está esperando es que le digan, bueno, empecemos a negociar la salida y todo, yo eso lo creo. Pero, Lucita querido, ¿a quién le echen la culpa de las nominaciones? ¿A quién le echen la culpa de las nominaciones? Que le haya dicho, oye, no me llaméis más, pues bueno, me tenéis para la joda. Yo creo que eso estuvo bien, estuvo bien. Y si tu llamada, Luca, es en razón de rendimiento, porque me quiero salvar. Y si yo me salvo, salvo, se salva Chile también porque le significa, bueno, fantástico. Mandámonos todos juntos en ese barco. Bueno, entonces yo llamo en razón de rendimiento y ya no me importa que vaya ninguna proyección. Pero tengo puro que la generación Dorada, porque necesito rendimiento. Ok, ahora que había una nominación que estaba pedida a gritos, no por la gente, o sea, por rendimiento. Y bueno, mis cracks peloteros, así despedimos la edición futbolera del día de hoy. Comenta, ¿crees que el tigre gareca deje de ser técnico de la roja? Nos vemos en un siguiente video.